Ha sido un tiempo extraño, sin embargo estamos muy animados, muy emocionados de estar aquí, de poder estar aquí con el protocolo necesario de salud, con las pruebas que nos hicimos y nos importa muchísimo ver cómo el mercado español, los viajeros españoles se van abriendo los caminos para que puedan llegar de nuevo al Caribe mexicano. Bueno, tenemos mucho gusto en saber que Evel va a aumentar frecuencias, que la aerolínea World to Fly inicia también volando a Cancún y bueno, pues una operación también, que aunque va a ser solamente por la temporada de verano, por julio y agosto, Level, filial de Iberia, que va a estar conectando Barcelona con Cancún una vez por semana. Son grandes noticias, nosotros esperamos que esto facilite el regreso de los visitantes españoles al Caribe mexicano y que disfruten las playas de la Riviera Maya y de Cancún como suelen hacerlo. Bueno, Cozumel es el primer destino turístico que tuvo el estado de Quintana Roo, es el lugar favorito para los amantes del buceo, la barrera recifal que pasa enfrente de nuestro estado tiene en Cozumel uno de sus mejores enclaves, es también nuestro principal puerto de cruceros, uno de los principales puertos de cruceros en el mundo, recibe más de 5 millones de paseantes de cruceros al año, en un año normal, que todavía no reinician por ahora. En Cozumel se encuentra una gran cantidad de actividades, se come delicioso, es una isla hermosa, así que para quien va con familia o para quien va de pareja, para quien va con amigos, es un destino que tienen que conocer. Ahí está una foto de una de las playas que se llama El Cielo porque está llena de estrellas de mar como la que se alcanza a ver en la imagen. Así que Cozumel tiene muchos secretos y muchos lugares hermosos por descubrir. Bueno, Tulum es una combinación del legado de la zona arqueológica, el legado de la cultura maya, junto con el desarrollo de grandes hoteles de lujo en Tulum y conocer la ciudad de Tulum. Hay una ciudad con restaurantes, con un ambiente más bohemio, con un ambiente más casual, que ha hecho de este glamour que tiene Tulum el lugar más afamado internacionalmente en los últimos años. Tulum Holboxa es una isla que se encuentra al norte de la península de Yucatán, en la parte más arriba. Es una franja de arena muy delgada, tiene alrededor de 900 habitaciones de hotel, es un lugar que cuidamos mucho para no evitar la sobrecarga de los visitantes y es un lugar apacible, hermoso, romántico, para comer bien también, para pescar y para disfrutar de los atardeceres increíbles que se pueden ver desde la isla de Holboxa. Bueno, eso nos permitió abrir desde el 8 de junio, estamos por cumplir un año de esa fecha de apertura, que ha permitido la recuperación de empleo, la recuperación de la apertura de empresas y ha sido sobre todo la garantía de la reducción de riesgos de contagio. La pandemia lamentablemente seguirá acompañándonos con nosotros y es notable, es muy notorio ver cómo los hoteles, los restaurantes, las empresas de transporte, todo lo que tenga que ver con la actividad turística tiene protocolos de actuación muy estrictos, es obligatorio el uso de las mascarillas, la distancia, los restaurantes han reducido el número de mesas, se ha modificado el sistema también para comer en los hoteles, en el sistema todo incluido, ya hay personal que le sirve a uno para que no todos vayan sujetando los utensilios, hay muchas medidas. El Caribe mexicano, y además es parte del origen de su nombre, es una combinación de dos experiencias extraordinarias entre sí. Uno espera cuando imagina Caribe, ver playas, palmeras, clima caluroso, buena relajación, buena vibra, y cuando uno evoca México, evoca música, tradición, cultura, buena comida, un buen tequila, y el Caribe mexicano pues es eso, lo mejor de los dos mundos. Hermosas lagunas, selvas tropicales, coloridos arrecifes, pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos, el lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe, en donde dos mundos se funden en una sola alma, sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte, aprendiendo sobre los antiguos rituales mayas en un cenote, saboreando exquisitas fusiones gastronómicas en lugares únicos e inesperados, descubriendo increíbles ríos subterráneos, o explorando vestigios mayas escondidos en la jungla. En el Caribe mexicano, vivirás experiencias únicas. Recibirás una cálida bienvenida. Reconectarás contigo mismo a través de ceremonias místicas de purificación. Descubrirás diferentes tonalidades de azules mientras navegas en kayak en una laguna. Nadas en un cenote, o buceas en las profundidades del impresionante mar Caribe. Disfrutarás con tus amigos una emocionante vida nocturna. Sentirás la vibra mexicana en nuestros encantadores pueblos mágicos. Y hasta podrás interactuar con innumerables especies de la fascinante vida silvestre. Así que relájate y prepárate para sorprenderte. Esto solo puede suceder aquí. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Lo mejor de dos mundos. Este es el Caribe.